En rueda de prensa esta mañana, el Grupo Movimiento Regeneración Nacional Morena anuncia la visita de Andrés Manuel López Obrador a este municipio de Río Verde. Según mencionó el líder de este grupo en este municipio, Eduardo Castillo Rodríguez. Morena es la esperanza de México y lo forman mujeres y hombres libres y honestos como tú, dispuestos a combatir el régimen de corrupción y privilegios, a defender el voto libre y auténtico y a informar y a concientizar a los demás, sobre todo a quienes menos tienen. Lo lograremos participando en la formación de comités municipales y seccionales o de base, aportando de acuerdo a nuestras posibilidades recursos para el sostenimiento de la organización distribuyendo el periódico Regeneración. Te informamos que tu presencia en la Asamblea Estatal de Morena es fundamental e indispensable para ser considerado militante fundador del nuevo partido. Esta se realizará el día 8 de diciembre a las 9 de la mañana en la ciudad de San Luis Potosí, en la plaza de fundadores. Para el día domingo 12 de mayo a las 13 horas, aquí en la casa de Juárez 408 Norte, tenemos la elección del comité municipal. Y el viernes 24 de mayo a las 11 de la mañana, en el Salón Versalles, en la calle de Pino Suárez 105, en la Colonia Victoria, estará el licenciado Andrés Manuel López Obrador para tomar la protesta a este comité.